Una de las conductoras más famosas de México es la jaliciense Galilea Montijo, quien de acuerdo con algunos medios, comenzó este 2019 con el pie izquierdo al perder un contrato milionario por su desgastada imagen en los últimos años. La verdad señaló que Galilea Montijo fue notificada por esta importante compañía de zapatos que dejará de utilizar su imagen para este año y con ello, una gran suma de dinero no ingresará más a su bolsillo. La destacada conductora de hoy fue parte de un gran contrato multimillonario con dicha empresa zapatera desde hace varios años, sin embargo, factores como la edad, sus equivocaciones a nivel nacional y la llegada de Janet García al matutino le han cobrado factura con este patrocinio. El borlote señaló que esta drástica decisión fue tomada por los ejecutivos de la empresa luego de hacer un análisis en el que detallaron que la imagen de Galilea Montijo ha ido perdiendo popularidad al paso en los últimos dos años y esto ya no beneficia a las ventas. MSN informó que la empresa recurrió a un estudio de mercado y al menos tres encuestas con los clientes con los que definieron que la conductora ya no resulta positiva o del agrado del público, hecho que se reflejó en 2018 con los números rojos en la compañía. Como era de esperarse, esta noticia le generó mucha molestia a la expareja de Cuauhtémoc Blanco y a la vez, cierta preocupación, pues este podría ser el inicio del fin en su trayectoria dentro de la televisión si mantiene esa inercia negativa. GALILEA Montijo fue blanco de memes y burlas hace unos días al revelarse un vídeo en el que señaló que Roma de Alfonso Cuarón fue hecho en Italia. Amigo y todavía le das por su lado a Galilea jajaja arroba burroban pic punto twitter punto com barra klesoxi 4 g el tío memo arroba el barra baja tío barra baja memo y anuario 8, 2019 este martes respondió a todos sus haters con sarcasmo al señalar que todos eran cinéfilos y que ella seguirá ediciendo estupideces. Con información de la verdad, msn y el burlote fotos de twitter e instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.